El gobernador del estado, Juanone Carreras López, y la presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Lorena Valle, inauguraron el Centro Crecer para la Vida, segundo en su tipo en la zona metropolitana y modelo nacional para la atención a la niñez y adolescencia. Con la presencia de niñas, niños y adolescentes de las colonias Rivas Guillén y colonias cercanas, este martes abrió sus puertas este segundo Centro Crecer para la Vida, en donde se ofrecerán talleres, actividades deportivas, recreativas, uso de tecnología, todo esto complementado con apoyo académico y formación en valores, con el propósito de contribuir al desarrollo de la niñez y la adolescencia. Cabe destacar que esta obra, a la que destinaron alrededor de 4.5 millones de pesos, contó con el apoyo de empresas y organizaciones que se sumaron a este importante proyecto. Apoyaron Robert Bosch, CEMIC San Luis Potosí, Instituto Real de San Luis, Club Deportivo La Loma, Coparmex, Épocas y Barque Pizza, también la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, el Patronato de la FENAPO, el Ayuntamiento de Soledad, el Seguro Popular, el IEA y el Impode. En la entrevista, Lorena Valle Rodríguez destacó que lo fundamental del Centro es la enseñanza y aprendizaje con valores. Y dijo que es importante señalar que el centro ha mostrado excelentes resultados. Disminuyó el 25% el tiempo que niñas, niños y adolescentes estaban en alguna actividad en la calle, aumentó un 10% el promedio general de los asistentes y se hizo posible que hicieran el 100% de sus tareas. Todas las actividades se complementan con la formación en valores, hábitos y conductas positivas y sanas. Asimismo, en caso de que se detecte la necesidad, se contará con apoyo psicológico para la niñez y adolescencia. El Centro Crecer para la Vida se ubica en Víctor Cervera Pacheco, esquina artículo 123, en la colonia Rivas Guillén de Solea de Graciano Sánchez. Y su orden de funcionamiento es de 8 de la mañana a 8 de la noche.